Música Con el anardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por ti, que todo fue por ti La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de olvido y en esa cruz de aquí me moriré de hastío La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de aquí y en esa cruz de aquí me moriré de hastío Lleva una cruz de aquí me iré Mejor se desperté prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te dejé de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz de ti, me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz de ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz de ti, me moriré de hastío